River Palmeiras, hubo polémicas, intensidad e incertidumbre hasta el último minuto, así como vamos a tener en la Bundesliga. ¿Y por qué le echarlo a esta interesante liga? Pues porque ustedes la pueden ver ya, aquí, gratis. Solo tienen que darle clic al enlace en la primera línea de la descripción y descargan OneFootball. Ahí como les digo, ven la Bundesliga gratis y aparte pueden seguir a sus equipos y las noticias más importantes y las más relevantes del fútbol a nivel mundial. Entonces ya saben, OneFootball, aquí, totalmente gratis, la descargan y la gozan. Boca-Santos, el partido se acabó en el inicio del segundo tiempo. Además, Boca hizo algo que yo pensé que era imposible, jugar por momentos peor que Palmeiras. River, que aunque suene cliché, se fue con la frente en alto. Lo condenó la ida, pues en la vuelta merecía penales, pero esto no es de merecer, sino de concretar. Santos, que despachó a Boca, lo hizo ver como un equipo chiquito y miedoso. Palmeiras fue una desgracia, lo salvó lo que hizo en la ida, pues en la vuelta casi que ni se presentó. Santos jugó con una personalidad y una seguridad que yo no esperaba. Se activaron todos los que eran fundamentales y así destrozaron a Boca. Y hablando de ese, es el número uno. Ay, boquita, boquita, no puedes jugar tan mal si tienes ese plantel. No quisiera ser hincha del Zeneise en este momento porque fue una profunda decepción, fue un espanto en la cancha. ¿Por qué lo dice tan brusco? Se viene la final brasileña en Río de Janeiro el 30 de enero en este torneo, que no es solo un título, es la gloria eterna, aquí en... ¡Polobra de Gol! Un amplio dominador y un espanto, le doy un 6. Desde que arrancó el partido, Santos tuvo otra intención, mientras Boca mantuvo la misma que en la bombonera. El peixe desbordaba por un lado con Soteldo y con el otro con Mariño. Y básicamente era cuestión de tiempo para que cayera el primero y pues, cayó. Por un demonio, es lo que faltaba. Tras una escapada del venezolano, la pelota pegó en la mano de López. Todos se quedaron mirando al árbitro y dijeron, no, penal, lo va a revisar el bar y qué va a revisar, nada. Pituca miró al arco y dijo, toca música. Dilo tuyo. Ración. Buen material. 1-0, pero esto no cambió en nada la presentación tan horrible que estaba haciendo Boca. Pues se le veía inseguro, no aparecía nadie en las bandas, no había asociación, no había oportunidades, nada. Parecía que estuvieran jugando al ritmo de un torneo de verano o que quisieran hacerle la cama al técnico. Puro pelado marica. Y así se fue el primer tiempo y hasta ahí, hasta jugando inmundo, tenían la opción. Porque pues con un golcito que le hicieran ahí, aunque fuera de nalga, pues algo podían clasificar a la final. Pero nada, arrancó el segundo tiempo y se acabó todo. Pues el Ceneyce nunca agarró a Soteldo y si no lo agarras, te la manda a guardar. Y eso hizo, por el palo de Andrada, pero lo fulminó. Y al toque llegó el tercero, que fue otro golazo. Mariño los dejó tirados, Fabra era una especie de fantasma, izquierdo se cayó y Braga simplemente la empujó. 3-0. Otra vez Boca, y siempre Boca, y hasta cuánto Boca. ¿Qué rayos es eso? Me quedé gracias que Santos quitó el pie del acelerador o si no fácilmente le metía 5. ¿Por qué? Bueno, porque... A la grande le puse cuca. No, 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 ahora sí en serio, porque Boca fue un espanto. Un equipo chiquitito, chiquitito así en donde Cardona y Zárate no tienen lugar, Soldano es mejor que Guanchope, a pesar de que Guanchope es un adelantado a todo, a la vida misma. Palabra. Un equipo en donde Salvio es un fantasma y Fabra un demente que al primer problema se hace expulsar de puro rabón. Pero en general, les digo aquí entre nos que a Russo no lo echan porque puede ser Russo y tiene espalda, ganó una Libertadores con ellos en 2007. Y por eso se libra, porque de lo contrario, a Alfaro lo echaban jugando así de inmundo. Pero totalmente cantado, cabe decir que Alfaro se fue con una victoria ante River, no goleado de forma tan horrible como si le tocó a Russo ante Santos. Bueno, llegamos al ángulo, recuerden que habíamos preguntado sobre cómo fue que Palmeiras hizo ver tan mal a River en la ida, porque en la vuelta para nada. Pero bueno, esto fue lo que dijeron. Concretar las opciones de gol y jerarquía en defensa encabezado por Weberton, esas fueron las claves. No hubo método, aprovecharon todos los errores que se cometieron en el partido, vinieron buscando cobre y encontraron oro. Fue el mismo River, le pasó lo mismo que contra Flamengo, muchos errores propios. Ay Dios, siempre es así, ¿no? Una gallineada y te vas o pierdes una final. El fútbol es de rachas y aquí no es la excepción, vengo muy mal, como lo pueden ver en la tabla de aciertos y errores. Apenas y logré salvar la predicción de Palmeiras ante River y de hecho por poco la peché al equipo brasileño. Y pues, ¿cuál fue mi condena? Mi condena fue apostarle a Boca. ¿Quién lo diría que mi condena fue apostarle a Boca? Pero es que este Boca da risa y pena el tiempo. Pero bueno, vamos al taponazo porque esta semana los comentarios que dejaron no son un deleite, pónganle cuidado. Bueno, dicen aquí, nunca tocaste un fútbol. Bueno, primero que todo explíquenme aquí cómo se toca un fútbol. Me imagino que se refiere a una pelota, ¿no? Porque ustedes cómo tocan el fútbol en sí, cómo raro, ¿no? Es como comentarios filosóficos. ¿Qué tenemos filósofos aquí en el taponazo? Dicen, se te nota en el físico y por los comentarios estúpidos. No eres nada imbécil. Ponete un canal de postres y tortas. Esta buena idea. Cotejo lleno de incertidumbre y en donde no podías quitar el ojo, le doy un 8. Cuando arrancó el partido se repitió el inicio que habíamos visto ya en Avellaneda. Ataque constante por las bandas por parte del millo. Hostigamiento a palmeiras y presión asfixiante. Solo que esta vez sí concretó. Le metió dos. Y ya ahí era un primer tiempo ideal. Rojas y Burré dieron los golpes al Verdao. Que les digo, tuvo su peor primer tiempo en toda esta Copa Libertadores y hasta podría ampliarlo a las últimas Libertadores. Hace rato no le veía un primer tiempo tan inmundo. Yo pensé que le metía otros dos en el segundo tiempo y llegaba a la final. Pero es que pasaron muchas cosas en la segunda mitad. Primero, Palmeiras trató de recomponer el mediocampo, aunque nunca lo pudo hacer. Además, siempre estuvo mentalmente en otra cosa. Escarpa dio pena, muy frío. Juega bien, pero no, nada que ver. Menino tampoco aparecía. Parece que también le pesó que no estuviera Patrick de Paula. En fin, el Verdao mentalmente, física y futbolísticamente muy quedado. Y pues River siguió igual y metió el tercero, pero fue anulado gracias al VAR. Que ahí pues a primera mirada me parecía todo legal, pero luego quedó claro que Borré venía de posición adelantada en el arranque de la jugada. Buena decisión del VAR. Aunque le pegan que porque no estás buscando por allá, bien lejos, tienes que buscar es cuando termina la jugada. Y no, maestro, la jugada estaba terminando cuando llegó el choque entre Enzo Pérez y los jugadores del Verdao. Que cabe decir también que en última instancia el balón toca Enzo Pérez y por eso llega Borré para que queden fuera de lugar. Nada de eso que dicen que no, pegó en uno del Verdao. No, 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 nada de eso. La revisé muchas veces y sí, efectivamente pegó en Enzo Pérez y luego aparece de atrás Borré y reinicia esa jugada para que luego meta en el centro y haga el gol Montiel. Pero el caso es que de ahí en adelante yo dije, bueno, ya después de esto, después de que te salvas, aquí es Palmeiras. Palmeiras va a despertar. Pero no, 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 no. De hecho a la mente de todos ustedes vino aquel comentario que yo hice en el video pasado en donde dije que no creía que Palmeiras fuera a tener 11 conos en la cancha. Pues efectivamente los tuvo. Era un desfile de conos, tanto que llegó la otra intervención del VAR. En una jugada que al principio había sido sancionada como penal y de hecho Montiel ya estaba listo para patear. Cuando por fin llamaron al árbitro y vio lo que todos vimos, que Suárez se tiró y que no había ningún penal. Igual todo esto nunca bajó el ánimo de River y el tercero estuvo al caer tras el tremendo palazo de Borré. Que una lástima que no entró. Pues aunque luego dijeron que había sido fuera de lugar, posteriormente tras una revisión se hubiesen dado cuenta que la jugada era legal. O sea, si entraba ahí lo revisaban y era gol. Pero bueno, el tema es que luego llegó el peloteo, Palmeiras resistía, pero de los nervios por poco casi se hace autogol. No, es que totalmente desconocido el verdad o que en toda la copa no había jugado así, qué horror. El caso es que pasó el tiempo y al final pedían un penal sobre Pablo Díaz tras una salida aparatosa de Webberton. Igual lo que dijeron es que los dos estaban mirando la pelota y que al final chocan. Igual para mí era penaleza, pero ¿qué dijo el VAR? Pues sencillo, dijo choque. Pero el caso aquí es, ¿en dónde más dijo choque? Esto, esto es penal. Penal. Entiende que es un choque. Ah, bueno. Ambas para mí fueron penales, por fuerza excesiva e imprudencia. Pero bueno, un día te dan y al otro te quitan. Esa vez, como siempre digo, el VAR era bueno, sano y justo. Y hoy los quiere voltear. Qué alegría, qué alegría. Y así terminó el partido. River se fue con la frente en alto, quizá con la reflexión de que necesitaba uno que otro refuerzo para no flaquear en momentos claves como en la ida. Ay, que no puede dar tanto espacio y no puede retroceder tan mal en defensa cuando lo atacan. Le pasó ante Flamengo en la final, le pasó ante Palmeiras en la ida. Claro que ojo, hay algunos que dicen que River mereció pasar sobrado. Y mmm, ahí me entran las dudas, ¿eh? Porque pues sí, en la vuelta jugó bien, ya lo he destacado, ya he dicho que Palmeiras fue un horror, etcétera, etcétera. Pero no se nos puede olvidar que en la ida, en el segundo tiempo, fácilmente pudo haberse ido 5-0 abajo. No me creen a mí, pregúntele a Nero, que él es hincha de River. Y ya sé que aquí dirán, no, pero es que River erró al principio de ese cotejo, ¿qué está diciendo? Y sí, todo genial, pero Palmeiras también erró y bastante al final de ese cotejo. Pues que no se acuerdan la que sacó Armani a una esquina cuando el partido iba 3-0. O la otra más insólita, en la que un jugador de Palmeiras se la tiró a las manos de forma milagrosa, se lo comió en la línea. Porque pues que yo sepa, se mira la llave completa, no pedazos, porque pues así cualquiera es Pelé, cualquiera mira lo que conviene, ¿no? ¡Qué trucazo, ¿no? Si hablamos de justicia, justicia totalmente por lo que se hizo en la ida y en la vuelta, lo justo es que se hubiesen ido a penales. 3-0 en Argentina a favor de Palmeiras, 3-0 para River en Brasil. Pero pues ni modo, River por milímetros en el bar y por el palo no pudo llevar la llave a las últimas consecuencias. Santos y Palmeiras nunca se habían enfrentado por un torneo con Mebol y qué locura que la primera vez que lo hagan sea en una gran final. Desde Inter-Sao Paulo en 2006 no veíamos una final entre equipos brasileños. Santos va por la cuarta, Palmeiras va por la segunda. Hace nueve años que el Peixe no estaba en esta instancia y hace 20 que no lo hacía Palmeiras. Ahora el Peixe ha ido de menos a más, a pesar de que en ese partido ante Liga de Quito en Brasil en la vuelta de los octavos dio una imagen lamentable, de ahí en adelante se hizo respetar. Pues gole a Gremio y a Boca. Y eso que ustedes lo saben, yo le tenía nula confianza. Mi error es que me quedé con aquel cotejo ante los ecuatorianos, mala mía. Y pues también sabrán que al Verdado le tenía mis dudas. ¿Por qué? Pues porque había enfrentado a matados como Delfín, como Libertad. Y por eso fue que en ese momento yo dije, ante River se va. Pero en la ida hizo un partido redondo, que no se lo esperaba ni River, yo creo que ni el mismo Palmeiras. Y aunque en la vuelta me decepcionó mal, debo decir que es el único partido malo que jugó. Y ante River, que es durísimo. Y pues salió vivo a pesar de que hizo todo lo posible para quedarse afuera. Entonces ya en el balance ambos llegarían igual en cuanto a temas de irregularidad por ese partido horrible del Verdado ante los argentinos. Yo podría equipararlo al triste cotejo que Santos tuvo ante la Liga en aquellos octavos de final. En donde perdió de local y armó una pelea escandalosa. Igual, ojo, tengo que decir una cosa. Ese día Liga ganó, pero ganó con poco. Pues Santos estaba demasiado relajado y no puedo huir de que se comió muchos goles antes de que llegara la opción del equipo ecuatoriano. Que básicamente patió esa y ya no hizo más. Distinto a lo que hizo Palmeiras ante River, que básicamente, con suerte, se presentó ahí en su estadio. Esta es una final con cara de penales o con un golpe de inspiración de uno contra el otro. Aquí depende de hacia dónde gira el péndulo, pero creo que puede ser un lindo cotejo. En donde pienso que el campeón va a ser Santos. Primero, porque llega mejor en cuanto a confianza. Segundo, porque tiene un DT con mucha experiencia en esta instancia. Recordemos que Cuca le dio al Atlético Mineiro la gloria eterna en el 2013. Además, viene planteando bien los partidos ante rivales muy complejos. Y tercero, porque vienen derechos Soteldo, Mariño, Pituca y Cayo George. A menos de que se le caiga alguno de ellos, tiene una buena ventaja ante el Verdao. Que sus más grandes valores los vi flaquear ante River. Puede que ante Santos levanten el nivel, pero de todas maneras, me parece que los de Santos juntos hacen más que los que pueden hacer los de Palmeiras. Igual, desde cuartos de final estoy dando como eliminado al Santos. Entonces, ahora que lo doy campeón, no me extrañaría para nada que la levante el Verdao. Se acabó todo, todo, todillo. Pero bueno, hay que jugársela y ya lo hice. El resto depende del antipoder. A excepción del 2018, en donde hubo una final argentina en el 2017, 19 y ahora en 2020-21 con dos brasileños. Los equipos del gigante sudamericano han estado presentes en tres de las últimas cuatro definiciones. Y esas tres en las que estuvieron presentes, las ganaron. Porque pues en esta que termina, obviamente ya es seguro que la va a levantar un club de Brasil. Entonces, aquí la duda es... Llegó la final paulista, pocos la tenían, pero al final se dio. Entonces te pregunto, ¿a ti cuál será el campeón? Déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y ya sabes que soñamos con la Copa. Queremos levantarla y por eso, aquí somos... La Libertadores.